Nicky Salazar cantará su más reciente lanzamiento y el misterio se apoderará del estudio gracias a Paulette Así que canjea tus Bubbles por una entrada doble y forma parte de nuestro público Show Me The Bubbles estrena cada miércoles a las 5 de la tarde en Coca-Cola For Me Oigan, no pueden decir que no, en algún momento de nuestra vida alguien nos ha prestado algo que nos termina gustando mucho y que si fuera por nosotros no lo quedaríamos sin decir nada Pues bueno, algo similar ha hecho Nicki Minaj La gran diferencia es que no es cualquier cosita la que se ha quedado sin devolverlo Pues se trata de prendas de diseñador de miles de dólares y por lo que ahora la demandan Ya ven, hasta Nicki Minaj se queda con cosas ajenas Algo de lo que los diseñadores y marcas de moda están siempre pendientes es de eventos o premios donde asisten celebridades y así prestar sus prendas para que los famosos las luzcan frente a las cámaras Y por supuesto la rapera Nicki Minaj es una de las influencers que grandes marcas de moda siempre buscan para que porte sus famosas prendas Sin embargo, parece que ahora los diseñadores están un poco inconformes con la artista Pues la cantante ha sido demandada en los últimos días por no devolver las prendas que algunas marcas le prestaron hace más de un año Pues la persona que interpuso la demanda se llama Maher Giri, antiguo estilista del artista quien dijo a medios internacionales que se ha metido en graves problemas por culpa del artista Pues las marcas que le prestaron algunos vestidos y prendas para eventos públicos de hace más de un año no se han devuelto por lo que piden la devolución de las prendas que hasta el momento la cantante no ha querido devolver Pues el ex estilista de Nicki Minaj pide en la demanda la suma de $74,000 para pagar a la empresa de alquiler los vestidos que le prestó al estilista para poder vestir a Nicki Minaj en eventos como la Semana de la Moda en París del año pasado Y es que nunca se devolvieron a la empresa Pues el reconocido estilista francés que trabajaba con Nicki ha tratado de comunicarse con la cantante para hablar del tema pero no ha sido posible por lo que su última opción fue interponer la demanda judicial Hasta el momento ni la cantante ni su equipo de trabajo se ha pronunciado ante la demanda por lo que habría que esperar en que terminara todo esto Pero yo me pongo a pensar en la rapera más famosa y adinerada del mundo ¿Qué le cuesta pagar $70,000 por estos vestidos y ahorrarse todos estos problemas? ¿No creen? Bueno, déjenme saber todas sus opiniones aquí abajo en los comentarios o en mis redes sociales En la descripción encuentras todos los links Pero todavía no te vayas sin haber visto nuestra transmisión en vivo en la que hablamos de las razones por las que Cardi B podría ir a la cárcel haciendo clic a la derecha O mira como Bad Bunny se desvaneció en pleno concierto y tuvo que ser llevado de urgencias haciendo clic a la izquierda Y recuerda suscribirte a este canal porque aquí encontrarás todos los días lo mejor del entretenimiento y lo más viral